Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dijo también el Señor. Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para sanearos como antiguo. Simón, 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 aquí Satanás os ha pedido para sanearos como antiguo. Simón, 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 aquí Satanás os ha pedido. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falde y tú no habéis convertido con firma a tus hermanos. Simón, 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 Simón Aquí Satanás os ha pedido para saciaros como artigo Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para saciaros como artigo Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú, una vez convertido, confirma tus hermanos Yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú, una vez convertido, confirma tus hermanos Simón, Simón, he rogado por ti Simón, Simón, he rogado por ti Simón, Simón, he rogado por ti He rogado por ti He rogado por ti Todo lo que pidierais orando Os vendrá Todo lo que pidierais orando Os vendrá Creer que lo recibiréis Creer que lo recibiréis Y os vendrá Y os vendrá Y os vendrá Todo lo que pidierais orando Os vendrá Os vendrá Todo lo que pidierais orando Os vendrá Que lo recibiréis Que lo recibiréis Y os vendrá 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 Jesús Viviendo siempre Para interceder Para interceder Por ellos Y os vendrá Y os vendrá Para interceder Para interceder Por ellos Viviendo siempre Para interceder Por ellos Viviendo siempre Para interceder Para interceder Por ellos Por ellos Si algo pidierais Si algo pidierais En mi nombre Yo lo haré Yo lo haré Si algo pidierais Si algo pidierais En mi nombre Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Si algo pidierais En mi nombre Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Si algo pidierais Yo lo haré Si algo pidierais Yo lo haré Si algo pidierais Y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Yo lo haré, yo lo haré, si algo pidieres en mi nombre. Yo lo haré, yo lo haré, si algo pidieres yo lo haré. Yo lo haré, yo lo haré, si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré, yo lo haré, si algo pidieres yo lo haré La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve Simple, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que en E.A.I. que es galardonador, de los que le buscan Todo lo que no proviene del despecado La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve Simple, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que en E.A.I. que es galardonador, de los que le buscan Todo lo que no proviene del despecado La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve 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 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da todos abundantemente Y sin reproche y sin reproche Y le será atada, le será atada Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante Semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues quien tal haga, que recibirá Cosa alguna cosa alguna del Señor Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da todos abundantemente Y sin reproche y sin reproche Y le será atada, le será atada Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante Semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento Y echada de una parte de la vida Y echada de una parte a otra No piense pues quien tal haga, que recibirá Cosa alguna del Señor Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da todos abundantemente Y sin reproche y sin reproche Y le será atada, le será atada Pero pida con fe, no dudando nada Pida con fe, no dudando nada No dudando nada En que tú y en confianza será vuestra fortaleza En que tú y en confianza será vuestra fortaleza Si fueremos infieles, Él permanece, permanece fiel Si fueremos infieles, Él permanece fiel Él no puede negarse, Él no puede negarse a sí mismo En que tú y en confianza será vuestra fortaleza En que tú y en confianza será vuestra fortaleza Si fueremos infieles, Él permanece, permanece fiel Él no puede negarse, Él no puede negarse a sí mismo En que tú y en confianza será vuestra fortaleza En que tú y en confianza será vuestra fortaleza Si fueremos infieles, Él permanece, permanece fiel Si fueremos infieles, Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Él no puede negarse a sí mismo Él no puede negarse a sí mismo Aunque Él me matare, en Él esperare 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 Fíate del Señor de todo tu corazón Fíate del Señor de todo tu corazón Fíate del Señor de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Fíate del Señor, reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor y apártate del mal Será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Fíate del Señor de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Fíate del Señor No te apoyes en tu propia prudencia Fíate del Señor Por fe andamos, no por vista 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 Todas las cosas son puras Para los puros Para los puros Todas las cosas son puras Para los puros Todas las cosas son puras para los puros Todas las cosas son puras Todas las cosas son puras para los puros Todas las cosas son puras para los puros Por fe andamos, no por vista La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios Conforme a tu escapeo se ha hecho La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios La fe es por el oír la Palabra de Dios La fe es por el oír la Palabra de Dios La fe es por el oír la Palabra de Dios Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día Porque yo sé a quien he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Y esta es la victoria Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe Vence al mundo Nuestra fe Nuestra fe Vence al mundo Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe Vence al mundo Todo lo que es nacido de Dios 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 Todo lo que es nacido de Dios